Con una agrupación de 185 niños músicos actualmente, la Orquesta Nacional Infantil Carmen Lira ha tenido una trayectoria exitosa desde su primera edición en mayo del 2013. Reuniendo a los niños y niñas menores de 14 años que forman parte de las escuelas del Sistema Nacional de Educación Musical, CINEM, ubicadas en diferentes lugares del país, es como se integra esta orquesta a cargo de la directora del CINEM de Liberia, Roxana Borges. Junto a Borges, profesores especialistas en los diferentes instrumentos musicales de trayectoria nacional e internacional, así como también estudiantes avanzados en calidad de asistentes, forman el equipo de trabajo. Los pequeños músicos desde las comunidades de Alvarado, Grecia, Frailes, Mata de Plátano, Alajuela, Acosta, Pavas, León 13, Liberia, Miramar, Cóano, Aguasarcas, Limón, Siquirres, Platanar, Zambitos, Punta Arenas, Quepos, Cuásimo y Guápiles, participaron en el campamento realizado el pasado enero, que tuvo como cierre su primera temporada de conciertos 2015. Para ellos, la música en sus vidas ha significado una serie de transformaciones positivas, así como también los campamentos les han dejado una serie de experiencias únicas. La música me ha ayudado a mí para la concentración y estudiar. Compartir con mis amigos, tocar nuevas canciones. Me ha parecido una experiencia muy bonita porque he conocido personas nuevas y he aprendido cosas nuevas. Los conciertos que fueron abiertos a todo público incluían la Sinfonía del Nuevo Mundo, Cuarto Movimiento, Sleeper's Wake, Luna Liberiana, Memory del musical Cats y Grand Movie Adventures, con sus respectivos arreglos. A continuación, los dejamos con la canción Luna Liberiana de Jesús Bonilla, presentada el pasado 29 de enero en la Iglesia Católica de Sarcero. La Iglesia Católica de Sarcero 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 ¡Gracias! 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 Gracias.